El último módulo de la Escuela Agroecológica Este módulo se llama Superalimentos Vamos a hablar de alimentos con alto valor nutricional y que es muy importante incorporarlos a nuestra dieta como la tuna, el yucón, la moringa, la quinoa Para ello van a disertar especialistas en el tema Uno de ellos es Walter Penge, un referente muy importante a nivel nacional e internacional en todo lo que es la agroecología y la ecología en sí Y después dos personas, una es Sergio Buchara y Janina Smerly que nos van a contar la experiencia con el uso de estos alimentos El día es este sábado, va a ser de 8 a 12 horas en la 1 Si nos acompaña el clima, que creemos que sí Si no, se va a pasar a lo que es la Casa de la Cultura en el mismo horario Y para el traslado de los alumnos, contamos con un móvil, una traffic que va a salir desde la terminal Todos los módulos que venimos llevando a cabo desde el 2021 se relacionan absolutamente con todos estos alimentos Fuimos capacitando a los alumnos para que puedan tener su huerta trabajar la tierra, tener sus propios alimentos y bueno, el final digamos, la comercialización que la pueden visualizar a través de lo que es la feria agroecológica Tuvimos un promedio de 30 alumnos por curso La verdad que muy, muy lindo La gente muy predispuesta, muy entusiasmada Y al módulo siguiente venían y contaban la experiencia de haber hecho lo que habían aprendido en el módulo anterior en su casa, con sus hijos, con su familia No, la verdad que sí, aparte se notaba que de módulo a módulo como ellos también iban aportando a la clase los conocimientos que iban adquiriendo Obviamente que al ser el último módulo van a haber algunas sorpresas como reconocimiento también de los alumnos que pudieron participar todo el año y que bueno, que pudieron acompañarnos en todo este proyecto nuevo que viene desde la MUNI